Los invito a que estén dando sus palmas. De tu amor, lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser señor, lluvia por la eternidad. Que mis pies tan solo en por, de lo santo pueda ir, y que a ti señor vivo, se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser señor, lluvia por la eternidad. Que mi tiempo todo esté, consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar, hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser señor, lluvia por la eternidad. Lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad. de toda mi maldad traigo a ti mi vida para ser señor lucha por la eternidad quiero escucharlos a ustedes toma tú mi amor de hoy a tus pies vengo a poner toma todo lo que estoy todo tuyo quiero ser lávame en tu sangre salvador límpiame de toda mi maldad traigo a ti mi vida para ser señor lucha por la eternidad una vez más lávame lávame en tu sangre salvador límpiame de toda mi maldad traigo a ti mi vida para ser señor lucha por la eternidad que te doyme y ¡Suscríbete al canal! Gracias.